Me soñan, necesito una vida Aunque te cueste de mostrar la copa de las mañanas Yo olvido que te prenses o te soñemos El sol es fuerza y no agarra el sentimiento de las manos Eso se dañade en mi corazón Dime que tengo que hacer para que seas digno de ¿Cuáles las veces acabo? No quizás mi corazón Dime que tengo que hacer para que seas digno de Tu beso y muriendo para decir lo que siento Dime que tengo que hacer para que seas digno de ¿Cuáles las veces acabo? No quizás mi corazón Dime que tengo que hacer para que seas digno de Tu beso y muriendo para decir lo que siento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!